Detectamos la altura pequeña Tentamos la altura pequeña ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adentro! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Por fin! Afirmativo, señor. Atentos a cualquier movimiento. Puesto de mando. Equipo en posición. ¡Adentro! ¡Aquipo en posición! ¡Aquipo en posición! Puesto de la escalera. ¿Verdad? ¡Excepto con el relatives... ¡No voy a conseguirlo! ¡Sigue tú solo! ¡No voy a conseguirlo! 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 ¡Priman! ¡Te he estado esperando! Uno de tus colegas científicos me pidió que te diese un mensaje. Tienes que usar este viejo sistema de raíles para llegar a no sé qué cohete de lanzamiento de satélites. No sé dónde está exactamente, el viejo estaba tan preocupado por salir de aquí con vida que no me lo dijo. Lo importante es que los militares cancelaron el despegue, así que cuando encuentres el cohete tendrás que subir a la sala de control y lanzarlo tú mismo. El viejo dijo algo sobre cierto equipo Lambda y que el satélite tendría que estar en órbita para poder arreglar este desastre. ¡Priman! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Se ha limpiado la zona de enemigos? De acuerdo, control. Equipo de... ¡Suscríbete! 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 ¿Está bien?